Ya chequeo que se ve bien la presentación y largamos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a Farmacología Aplicada 2. Segunda parte sería esto. Así que, bueno, se trata... La segunda parte del quinto año de Farmacología Aplicada es simplemente eso. Van a ver lo que resta del programa de la materia. Eso es todo. Lo que empezaron en cuarto año. La dinámica va a ser la misma que hubo durante el año pasado, en el segundo cuatrimestre. O sea, van a cursar, van a tener los seminarios a través de esta modalidad. A través de vía internet, del MIT, del aula de la universidad, con sus respectivos docentes. Lo mismo que hubiera pasado si hubiera sido presencial, pero lo van a hacer de manera virtual. Les quiero recordar una cosa para que no pase lo que sigue pasando ahora. Es que tienen que entrar a través del usuario de UNC, del usuario que tienen ustedes en el correo, porque si no, yo no puedo interrumpir 10 veces, 100 veces la presentación para admitirlos. Entonces, y comuníquenle probablemente a los que están queriendo entrar ahora, que lo tienen que hacer a través del usuario de la UNC, que tienen un acceso directo. Profe, disculpe, yo entré por el usuario de la UNC y me pidió acceso. Sí, a mí me pasó lo mismo, disculpe, profe. Bueno, ya lo voy a chequear a eso para que no, bueno, no cuestionan administrativas, que no, o de, una cosa para que pueda volver a, no, no pase. Bien, el, lo que les decía, el formato de cursado va a ser lo mismo que fue el año pasado, el segundo cuatrimestre, porque el primero fue terriblemente irregular. Entonces, ese va a ser el formato. Van a tener el seminario de manera presencial. Los teóricos, en general, algunos van a ser presenciales, digamos, como este, en el sentido desde la virtualidad, en vivo. Y van a estar, eso sí, todos subidos al aula virtual con un audio de fondo, o sea, con la presentación en PowerPoint y un aula de fondo. El teórico que vamos a ver hoy de digestivo, que me corresponde, lo tengo que ver yo, es un teórico que ya está subido al aula virtual, con sonido y sin sonido. Y en el teórico de hoy lo que yo voy a hacer es ir sobre los puntos que pueden ser un poco más conflictivos de atención o que pueden prestar a más dudas, o en algunos puntos en los cuales quiero hacer un marcado hincapié para que, digamos, esos conceptos queden claros. Y, por supuesto, la posibilidad de que ustedes puedan hacer preguntas al respecto. No me voy a sentar, no me voy a detener a la cuestión enumerativa, porque eso simplemente van al aula virtual, lo ven, lo ven en el listado de las cosas y ustedes lo aprenden. Yo voy a hacer hincapié en las cosas, en los puntos que no sean tan claros, que sean confusos, y ustedes, por supuesto, van a poder preguntar al respecto. La evaluación de esta parte, de este cursado, va a ser con un parcial al final del cursado, de 50 preguntas, múltiple opción, de la misma manera que fue el año pasado, en el segundo cuatrimestre, no hay diferencia, son pequeños casos clínicos a resolver con las opciones. Al igual que el año pasado, es, digamos, como indispensable que les quede claro que tienen que manejar conceptos de farmacología general, sí o sí, porque si no es imposible hacer frente a lo que representa la farmacología aplicada. Entonces, farmacodinamia, farmacocinética, de los fármacos que vamos a hablar, lo van a tener que manejar, no queda otra. Y, por supuesto, en la resolución de los casos clínicos, esto de las preguntas que pueden parecer odiosas, que pueden parecer tediosas, tiene el objetivo de generar una dinámica de pensamiento que ustedes después la puedan llevar a la práctica, no exactamente de la misma manera, pero generan un hábito en los pasos de razonamiento a la hora de decidir qué fármaco van a prescribir a una persona. Si es que corresponde prescribir a algún fármaco. O muchas veces, esa primera pregunta que parece tan tonta en los seminarios, que dice, ¿el paciente debe recibir tratamiento farmacológico, sí o no? En la mayoría de los casos la respuesta es sí, claro que debe recibir tratamiento farmacológico, pero debe ser necesariamente acompañado de otra cosa, por ejemplo diabetes, ni que hablar de la patología psiquiátrica que debe ser acompañada de un tratamiento psicoterapico. Entonces esas cosas, esa pregunta que parece tan obvia en la respuesta es un poco más compleja y aunque no nos vamos a sentar, no nos vamos a parar tiempo en hablar de la psicoterapia, no nos vamos a poner a parar tiempo a dedicar, no le vamos a dedicar tiempo a hablar del tratamiento nutricional de un diabético, porque no le corresponde a la materia, les tiene que quedar claro que esos pasos son absolutamente imprescindibles y que son imprescindibles y necesarios y que la medicación apoya a esas medidas generales. El listado de fármacos, o sea, todos los que pueden ser útiles para el tratamiento de esa patología, por supuesto, después conocer bien las reacciones adversas, las más riesgosas, las más frecuentes para decir este sí, este no. Bueno, estas reacciones adversas también tienen que aprender que a lo mejor pueden ser de poca importancia, como alguien que tenga náuseas o vómitos o una cefalea y otras cuestiones que pueden estar relacionadas para un paciente en particular. O sea, nadie discute que metformina sea la primera indicación para un paciente diabético tipo 2. Eso no se discute en el mundo. Pero debe ser en un paciente que tenga una función renal normal. Por debajo de 30 está totalmente contraindicada. Entonces, esos detalles nos deben manejar ustedes en lo que es la resolución de los casos clínicos. Es importante que conozcan los costos de los fármacos. En el aula virtual están puestos sitios web de consultas de costos, precios de remedios, alfabeta.net. O sea, son sitios web que dan información actualizada de los costos. Entonces, tienen que darles claro que los tratamientos, hay tratamientos que son, por decirles, de diabetes, que vale un tratamiento con metformina de 850, 60 comprimidos puede rondar los 3.000 pesos. Y un tratamiento con semaglutide está en los 22.000 pesos mensuales. Entonces, esas diferencias las tienen que tener en cuenta. Nadie en un examen o en parcial le vamos a preguntar el precio del semaglutide o de los 30 comprimidos de metformina. Pero les tiene que quedar claro que las antípodas de los precios, ¿dónde están los medicamentos? Eso es parte de lo que es la farmacología aplicada. Y el otro punto que es vital que manejen, que esto también es parte de la diferencia de la farmacología aplicada con la general, es cómo evaluar la eficacia del tratamiento. Porque, vuelvo sobre el ejemplo de diabetes. Yo a un paciente le voy a prescribir metformina y tengo que evaluar que la glucemia se normalice. Eso es lo que dice la lógica. En realidad yo no voy a evaluar que la glucemia se normalice. Voy a evaluar la hemoglobina glicosilada a los 3 meses después de haber iniciado la terapia. Porque si al día siguiente le mido la glucemia o le hago un automonitoreo durante dos semanas, probablemente no observo grandes cambios. O lo observaré al final de los 15 días que la glucemia en ayunas comienza a mejorar. Distinto si a un paciente yo le prescribo glibenclamida o gliclacida, que son insulinos secretagogos, yo estoy obligado al paciente a pedirle que se haga un automonitoreo de glucemia, el pinchacito en el dedo, el control capilar, al día siguiente y los días subsiguientes para ver que la glucemia efectivamente baje y que el paciente no me haga hipoglucemia porque ya hay un riesgo grave para su salud y para su vida que puede ser una hipoglucemia. Entonces esto de saber cómo y cuándo controlar el tratamiento es importante que lo manejes. Es importantísimo. No hace falta... Está bien, es importante. Tienen que saber la farmacodinamia de la melformina, pero tienen que saber cómo se controla esa eficacia del tratamiento. Esas cosas son fundamentales. Y por supuesto, dependiendo del seminario, del grupo de fármacos que estemos tratando, tendrán que ahondar un poco más, segundas opciones terapéuticas, si este no funciona, cuál es la otra opción. Si este tratamiento no es suficiente, le agrego otro, lo cambio. Un diabético tipo 2 que no responda óptimamente al tratamiento con melformina, retiro la melformina o le agrego otro fármaco. Ese es el tipo de cosas que tienen que manejar. Un paciente que tenga una infección, una celulitis, una miocitis, si en 48 horas no responde al tratamiento, no baja la fiebre, no hay signos de reducción del dolor y del edema, debo cambiarlo al tratamiento, no puedo sostenerlo, tengo que cambiarlo. Dejo estos antibióticos y agrego antibióticos nuevos. Ese tipo de cosas, ese tipo de criterios para tomar esas decisiones clínicas son los que ustedes tienen que manejar. Y son todas esas preguntas, insisto, que pueden parecer tontas, redundantes, repetitivas, pero en esa repetición de estas preguntas y en ese orden, les va a ayudar a ustedes a ir generando un mecanismo, digamos, mental de selección de fármacos, que después de dos años esperamos que de alguna manera les quede o les vaya, sí, les vaya quedando como una estructura de pensamiento. Me voy a ir metiendo al tema de hoy, que es el tema de patología digestiva. Les recuerdo que si paso a alguna diapositiva rápida, bueno, me pueden hacer una pregunta, pero no me voy a detener en las enumeraciones de síntomas o dosis de medicamentos, porque, digamos, ya ustedes lo pueden ir a ver para repasar en los teóricos que están subidos al habla virtual, con audio y sin audio. Eso los ven como quieran. Alguien había levantado la mano recién, quería hacer una pregunta al respecto de lo que estuve comentando. Pero, profe, quería preguntar justamente sobre eso, si nos llegan a surgir dudas, si le prefiere que le interrumpamos o estamos en la herramienta de levantar la mano y vamos a la vuelta al final, ¿qué hacemos? Sí, vamos, en el transcurso de última, para no hacer tanto lío, pueden ir poniéndolo ahí en el chat y yo después al final de la clase, cinco minutos antes de las cuatro y media, lo leo y trato de contestar lo más que pueda, o de última, puedo seguir contestando después de las cuatro y media y el que se juega con la duda se queda un rato más y la escucha la respuesta, no hay ningún problema. Ok, gracias. Bien, me meto ahora, les voy a compartir pantalla de la clase de hoy. Bueno, cometí una imprevencia, no me había presentado, mi nombre es Gabriel Irassi, en cuarto, bueno, no me han visto nunca ustedes, ni siquiera hay un par de teóricos que he grabado de su video, pero bueno, al menos me conocí en personalmente. Soy especialista en medicina interna, en farmacología clínica, adjunto de la cátedra y también estoy actualmente trabajando en la coordinación de los centros de salud de la Municipalidad de Córdoba. Bien, hay una cosa que esto, vemos, no es para que se lo acuerden y no va a figurar en ningún examen ni nada, pero es una frase de Santiago Ramón y Cajal que tiene mucho que ver con el seminario de hoy. Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo. En vez de aprovechar este error como un aviso providencial, como una llamada de atención de nuestra ligereza o nuestra ignorancia. ¿Y por qué lo pongo para el inicio de la clase de patología de digestivo? Y es algo, es, insisto, una frase que nos debiera acompañar a todos a lo largo de toda nuestra carrera, de la vida encima, pero nuestra carrera profesional y particularmente la nuestra de medicina, tiene que ser algo que nos tiene que acompañar, porque no hay peor cosa que errar un diagnóstico, errar un tratamiento, darse cuenta de que uno quiera empezar a tapar el problema. No, uno tiene que enfrentarlo y buscarle la solución a eso porque finalmente va la salud y la vida de una persona en esto. Y a veces por temor a un juicio, lo único que hacemos es empeorar las cosas. ¿Y por qué voy al ejemplo? El que está ahí en la foto del más joven con el estetoscopio y el endoscopio en la mano es Maxwell. Maxwell fue premio Nobel de medicina en el año 2005, pero no fue premio Nobel por lo que hizo en el 2004, sino por lo que él descubre en el año 1984. Maxwell era un residente, un médico residente de gastroenterología en Australia. Y era un médico residente que le había llamado la atención un detalle. Él hacía la endoscopía a los pacientes con úlceras, le tomaba la muestra biopsia y las biopsias siempre salían con, o la inmensa mayoría de las biopsias salían con una contaminación de una bacteria conocida en aquel entonces como Campylobacter yejuni. Y este Maxwell algún día se preguntó ¿qué hacía ese? Bueno, ¿qué es lo que decía la bibliografía en su tiempo? Que era un contaminante. Y esa idea del contaminante era una idea que había durado por casi 90 años en la medicina. 90 años. 90 años de personas que jamás se cuestionaron cómo llegaba el Campylobacter ahí a la mucosa gástrica. ¿Por qué? Porque había una tradición, una ideología que decía que las bacterias no resistían y no podían sobrevivir en el ácido gástrico. y mucho menos en una situación de hipersecreción ácida que era lo que ocasionaba la úlcera gástrica. Durante 90 años nadie se cuestionó eso. Durante 90 años nadie pudo explicar cómo se contaminaban sistemáticamente las muestras de biopsias de las úlceras gástricas por esa misma bacteria. Maxwell siendo un residente de gastroenterología dijo están jodiendo no puede ser tiene que haber otra causa y yo creo que esta bacteria tiene algo que ver con esto. Él hizo la prueba intentó montones veces con su jefe que le dijo che mirá no es mala idea probémoslo hizo montones de experimentos en animales nunca pudo recrear la contaminación gástrica llamado en aquel entonces campylobacter en los animales en las chinchillas y él un día se cansó y se jugó algo que hoy por hoy sería sancionado si lo hiciera se tomó se hizo una endoscopia vio que su estómago estaba sano y se tomó un cultivo de campylobacter jejuni actualmente helicobacter pylori a las dos semanas empezó con dispepsia con epigastralgias se hace una endoscopia y tenía una gastritis antral se jugó muchísimo insisto hoy eso sería imposible de hacer ninguna organización científica o comitética probaría una cosa así pero bueno él lo hizo es lo simpático de su historia y que él la contó cuando le entregan el premio nobel en el año 2005 pero a partir de eso él toma antibióticos entre los cuales estaba el bismuto y la amoxicilina fue el primer tratamiento de la icotapilor y él se recupera de esa gastritis vuelvo a rescatar lo de Maxwell él desafió un conocimiento médico que parecía absolutamente inalterable incuestionable una verdad histórica que en el pH ácido del estómago no podían sobrevivir las bacterias los dos pequeños detalles era que nunca nadie había demostrado que todas las bacterias fueron eliminadas por el ácido ni tampoco habían podido demostrar cómo se producía esta contaminación de las muestras Maxwell se encontró estas fallas en el discurso y bueno termina generando la cura para esta patología tremendamente frecuente y residivante que fue durante 90 años de las úlceras y de las gastritis por eso quiero ponerlo de ejemplo y esto de cuidado cometer un error si uno se da cuenta se equivocó no hay que taparlo el error hay que corregirlo esto es lo fantástico que hizo Maxwell cuando hablamos de farmacología digestiva alta el primer punto es definir el problema y acá también quiero hacer un hincapié en esto que parece muy tonto que dice que epigastralgia no es lo mismo que gastritis epigastralgia es el síntoma la gastritis es el daño anátomo patológico que existe en la mucosa gástrica y ustedes me dirán bueno pero la gastritis siempre tiene como síntoma la epigastralgia a veces la principal causa de la epigastralgia es la gastritis no es una de las causas el trastorno de ansiedad tal vez sea la causa más frecuente de epigastralgia no está estudiado estos porcentajes y depende la situación o las comilonas son causas de epigastralgia el consumo excesivo de bebidas alcohólicas es causa de epigastralgia o sea las causas de epigastralgia son muy muchas y esto podría decir que rendir fármaco complicada también es una causa de epigastralgia se los garantizo y si no es porque han estudiado muy mucho entonces epigastralgia y gastritis no son palabras no son sinónimos no son palabras intercambiables son dos cosas distintas relacionadas en cierto punto pero son distintas desafortunadamente los malos usos y la mala la costumbre de muchos médicos es que tiene una gastritis no no tiene epigastralgia vamos a poder afirmar que tiene una gastritis el día que tengamos el resultado de la anatomía patológica y hago mucho hincapié por esto porque hay mucho chanta mucho homeopata mucho psicólogo que cura la epigastralgia pero en el juego de palabras le dicen que curan la gastritis no ni un psicólogo ni un chanta ni un homeopata cura la gastritis pueden calmar una epigastralgia por otra causa psicosomática pero no una gastritis las gastritis son provocadas por AINES y por el E.W. en el 90% de los casos y después causas muchísimo más raras medicamentos de otro tipo de medicamentos gastrinomas etcétera que son extremadamente infrecuentes esto lo paso rápido que son digamos cuando yo identifico una gastropatía por el E.W. y debo tratarla si por supuesto estas son las razones para las cuales deben ser tratadas los primeros siete puntos son parte de la guía de la Organización Mundial de Gastroenterología para el Tratamiento del E.W. el punto octavo no pertenece a esta guía sino que es de de otras guías donde el uso de el tratamiento del helicobacter pylori debe hacerse cuando se va a hacer un tratamiento prolongado con AINES o con antiagregantes uno viene de la Sociedad Americana de Reumatología y el otro de la Sociedad Argentina de Cardiología o sea si yo voy a hacer una doble antiagregación tengo que asegurarme que no haya un helicobacter pylori y si existe aunque sea sintomático lo tengo que tratar indudablemente el objetivo que vamos a tener en este tratamiento van a ser dos formas etiológicos tratar la causa y por supuesto también mejorar los síntomas de la epigastralgia por supuesto que a veces el tratamiento etiológico demora varias semanas y los síntomas a lo mejor el paciente está desesperado y nos pide que lo calmemos ahora el grupo de drogas son estas están las dosis los intervalos de dosis por favor esto lo leen no me voy a poner a mencionar el listado les aclaro ahí que dice bueno estas son provistas por el programa Remediar que es una entrega gratuita de medicamentos que se hace al Ministerio de Salud de la Nación el resto insisto las dosis y los intervalos de dosis se los dejo para que lo vean ustedes después lo aprendan en particular con todas estas drogas que yo les he mostrado ¿cómo se hace el tratamiento? bueno hay una cuestión en la Argentina el licobacter pylori los pocos estudios que se han hecho han marcado un estudio ya hace algún tiempo en el año 2006 que el 24% del licobacter pylori nuestro en Argentina es resistente a claritromicina y hay otro trabajo hecho hace bueno se publicó en el año pasado hecho por el hospital británico en Buenos Aires donde había un éxito terapéutico cercano de un fracaso terapéutico de tan solo el 6% para el esquema de inhibidores de la bomba de protones amoxicilina y levofloxacina y el fracaso terapéutico en la combinación en la histórica combinación de inhibidor de la bomba de protones amoxicilina y claritromicina llegaba casi al 25% lo que está puesto ahí 1248 quiere decir que 12 de 48 pacientes no respondieron y abajo 2 de 30 2 de 30 quiere decir 2 pacientes de 30 no respondieron al tratamiento la N es muy pequeña no es una N significativa como para marcar una evidencia o servir de guía para valga la redundancia para una guía de tratamiento pero bueno es la información que tenemos disponible en nuestro país y es lo único y lo mejor que hay hasta ahora entonces son datos que nos hablan de que la resistencia leicoactepiruli a claritromicina sería importante en la República Argentina ¿cuál es el esquema que se sugiere en general aquel que tenga un éxito mayor al 90% entonces la primera línea es el inhibidor de la bomba de protones a dosis altas ¿qué quiere decir dosis altas? supongamos omeprazole 40 miligramos cada 12 horas lo mismo y esto que pongo ahí cada 12 horas en los otros esquemas de tratamiento ¿por qué? porque se ha demostrado que utilizar el tratamiento cada 12 horas permite una mejor inhibición una inhibición más estable de la secreción ácida en el estómago aunque yo use los 40 miligramos de esomeprasol que es la dosis más alta se sugiere usar en vez de una vez al día 20 miligramos a la mañana 20 miligramos a la noche de esomeprasol lo pongo como otro ejemplo si se va a usar el esquema clásico de clarit digamos de amoxicilina claritromicina conviene agregarle metronidazol que el agregado de metronidazol reduce la resistencia a claritromicina y eso favorece el éxito terapéutico este esquema debe ser por 14 días lo mismo ocurre si se puede usar amoxicilina más metronidazol claritromicina agregándole dismuto durante 14 días hay un tratamiento de dismuto que puede ser lo que les había mencionado antes inhibidor de la bomba de protones cada 12 horas amoxicilina más levofloxacina y hay algunos esquemas algunos autores que sugieren agregarle el tratamiento con dismuto que mejora la eficacia cuál es el punto que quiero aclarar sobre dismuto todos estos trabajos que les estoy mencionando cuando hablamos de dismuto fue subsalicilato de dismuto en Argentina el subsalicilato de dismuto no se vende lo más parecido que hay es hidróxido de dismuto y son comprimidos de 600 miligramos y que se tienen que dar cada 6 horas es un problema imagínense sostener un tratamiento en el cual tengo que tomar inhibidor de la bomba de protones cada 12 horas amoxicilina cada 12 horas levofloxacina una vez al día bismuto cada 6 horas la verdad que es un esquema bastante difícil de cumplir ¿se puede hacer? por supuesto que se puede hacer tiene un respaldo bibliográfico es complejo inclusive si se va a usar dentro del esquema terapéutico tetraciclinas el bismuto reduce la absorción de las tetraciclinas entonces hay que separarlo en 2 a 3 horas y eso ya hace que el tratamiento sea prácticamente extremadamente complicado bueno lo que les había comentado meprasol esas son las dosis las dosis mínimas las dosis máximas por favor eso véanlo no me voy a detener en explicar a lo que hay que memorizar el mecanismo de acción bueno una fijación irreversible en general son drogas bien toleradas hay reacciones adversas náuseas vómitos constipaciones de arrea que pueden ocurrir en un porcentaje muy bajo lo que pongo ahí que producen hipergastrinemia y no gastrinomas porque los libros de fármaco general siguen diciendo de la hipergastrinemia y alguna vez allá en lo lejos algún perro tuvo desarrolló gastrinomas en la actualidad en los millones de tratamientos que ha habido de inhibidores de protones en el mundo jamás se ha visto un aumento o un incremento de la prevalencia de los carcinomas enterocromafines o un gastrinoma puede haber una hiperplasia mucosa en las personas que lo han tomado durante años pero no un gastrinoma u otro tipo de cánceres y lo del cáncer también es una cuestión muy discutida la osteoporosis si es una reacción adversa que hay que tener presente porque reduce la absorción del calcio al alcalinizar al reducir la acidez del pH y también compromete muchísimo la absorción de los bifofonatos que esto es una una parte donde vemos hay que estudiar bien cuál va a ser si nosotros tenemos una paciente con osteoporosis que va a la cual hay que describir hay que prescribirle un bifofonato cuidado si está tomando un inhibidor de la humo de protones porque este pH cercano al neutro va a hacer que el bifofonato no se absorba y por lo tanto va a ser como si no le estuviéramos tratando al paciente entonces habrá que buscar vías alternativas como bifofonatos por bien novenosos o suspender unos días antes el tratamiento con el inhibidor de la bomba para que el paciente pueda absorber el bifofonato hay tratamientos como bifofonato que se dan una vez al mes entonces no hay mayor problema por esto pero el problema con la osteoporosis ocurre después de años de tratamiento bueno estos son unos trabajos unos metanálisis los pueden ver con paciencia cuando lo vean hay otras reacciones adversas como hipomagnesemia muy rarísimo no ha sido descrita en Argentina así en otros países no es una droga que esté recomendada para el embarazo salvo que ponga en riesgo una esofagitis o una úlcera grave y demás donde haya riesgo de vida de la mujer embarazada entonces si está autorizado el uso de inhibidores de la huma de protones pero cuando hay riesgo de una esofagitis consangrada o una úlcera consangrada por supuesto que hay que utilizar inhibidores de la huma de protones en situaciones sintomáticas no se justifica el tratamiento con bifofonatos el riesgo de teratogenicidad bueno hay grupos que no han encontrado nada y hay un solo grupo que ha demostrado hipospadias pero es un solo trabajo nada más así que no es muy representativo insisto si la mujer embarazada tiene riesgo desangrado ya sea por una esofagitis una gastritis o una úlcera habrá que tratarla con inhibidor de la huma de protones listo no hay mucha discusión en eso para situaciones sintomáticas no hay interacciones con varios fármacos les pido que las lean bueno sigo con las interacciones esto lo pueden hay un detalle que quiero comentar sobre el clopidogrel esta interacción por la competencia con el CIP con el citocromo 4.50 hay una interacción descripta es una interacción teórica porque en pacientes tratados con inhibidor de la huma de protones y con clopidogrel que es un antiagregante no se ha visto que no se vio reducida la eficacia del clopidogrel a la hora de reducir eventos cardiovasculares o sea no hubo diferencias en los pacientes que recibían clopidogrel para la prevención de evento cardiovascular y paralelamente estaban recibiendo omeprazol tengo en esto aclararlo porque bueno hubo toda una movida hace unos años entonces la última si no quieren tener problemas pero escriben pantoprazol y que no tienen ninguna interacción con el citocromo y listo problema resuelto ¿cómo manejo la epigastralgia cuando no hay lesión? o sea un paciente que me consulta porque tiene epigastralgia no hay gastritis acá entonces ¿cómo lo puedo manejar sintomáticamente? bueno las opciones que tengo es el hidróxido de magnesio el hidróxido de aluminio el carbonato de calcio y todas las combinaciones que en general vienen en la mayoría de los tratamientos vienen estas que son combinaciones más conocidas en milanta vienen comprimidos masticables o vienen en líquidos en general ¿cuál sería? son las formulaciones que son de tipo suspensiones son mejores porque permiten una mejor cubierta de la mucosa gástrica y los comprimidos masticables hay que disolverlos en la boca y esto permite que el antiácido se pueda distribuir bien sobre la mucosa gástrica y lograr más rápido su eficacia las interacciones nuevamente hay algunas que son directas por el efecto por una interacción química que se produce una quelación del carbonato de calcio del sulfato de magnesio con en este caso alopurinol o levotiroxina o hierro y otras donde al aumentar el pH pueden interferir la absorción leanlo por favor no voy a dedicar tiempo a explicar lo que es tienen que estudiar de memoria y no razonar mucho quiero aclarar una cosa desde el 24 de diciembre del año pasado ranitidina es retirada del mercado argentino no se puede producir ni vender ranitidina en el mercado argentino ahí le puse un código QR que esto si quieren lo pueden escanear y sacan la resolución de todas formas está subida en la virtual esa resolución me estaba quedando sin sin saliva la explicación de esto la verdad que hago un comentario absolutamente personal la explicación de esto tiene que ver con la ranitidina cuando se va descomponiendo la molécula de manera natural como se descompone cualquier compuesto químico genera un metabolito es la N nitrosodimetilamina nunca me lo he podido acordar de memoria todo ese nombre que es está estudiado identificado por la OMS como un cancerígeno potencial acá viene mi opinión personal en todos los trabajos que ha habido sobre carcinogenicidad de de los inhibidores de la bomba de protones el comparador fue ranitidina el comparador histórico de todos estos trabajos fue ranitidina y nunca se vio que hubiera aumento de carcinomas por ranitidina de todas formas bueno por los distintos reportes que se presentaron en la FDA el que se presentaron también en en la agencia europea de medicamentos bueno Europa y Estados Unidos decide sacar la ranitidina del mercado y además sigue esa decisión y la saca vuelvo a sobre en lo personal creo que fue un exceso ranitidina se usó durante años y la verdad que nunca se ha visto incremento de ningún tipo de cáncer gástrico la opción que tenemos actualmente en el mercado famotidina 20 miligramos pueden ser 20 cada 12 o el comprimido de 40 miligramos al acostarse y el sucralfato que es un gel que esto sirve también para el tratamiento sintomático es una suspensión es digamos no tiene ningún jamás demostró curar nada el sucralfato pero el alivio sintomático que produce principalmente de las esofagitis es fantástico quiero recordar esto es tratamiento sintomático no nunca demostró acelerar la curación de nada ni de esofagitis ni de úlceras no es un adyuvante para la curación de la úlcera o la esofagitis en el paciente tratado con inhibidor de aboma de protones pero el alivio sintomático que produce es prácticamente inmediato y no es un fármaco caro lo que sí hay que tener cuidado es que si uno al producir al generar una película sobre la mucosa gástrica puede alterar la absorción de los inhibidores de la aboma y de algunos antibióticos esto sí lo aclaro pero si quieren quedar bien con un paciente y calmarle los síntomas rápido el sucralfato es una muy buena opción particularmente el reflujo la acidez el síntoma de la epigastralgia la pirosis responden muy bien con sucralfato pasamos al otro tema que es la diarrea aguda del adulto esto es la definición no me voy a meter la leen no quiero perder mucho más tiempo en esto es definición insisto quiero que les quede claro que voy a hablar del tratamiento de la diarrea aguda del adulto hay montones de diarreas crónicas además este punto quiero que les quede absolutamente claro que es la hidratación las diarreas matan personas y niños mientras producen a partir de la deshidratación son muy pocas las diarreas entero invasivas que terminan generando un daño en la mucosa en la perforación en la sepsis y demás que pueden ocasionar la muerte por la invasión de las bacterias o los virus la muerte y la morbilidad están determinadas por la deshidratación entonces lo más importante es asegurar la hidratación del paciente y por supuesto todo el papel que sea necesario es bastante problemático cuando enfrentan una diarrea sin papel higiénico no es socialmente muy aceptado bien vamos a lo importante esto es un cálculo teórico que voy con esto que pueden encontrar 5 mililitros más 5 mililitros menos en general un adulto necesita 30 mililitros de líquido de agua por kilogramo de peso por día esa es la necesidad básica de una persona que lleva una vida normal antes de la pandemia porque ahora pasamos horas y horas sentados delante de un monitor y hay un cálculo que es insisto absolutamente teórico que son así como a grosso modo 100 mililitros por cada vez que fue de cuerpo por cada deposición entonces fue 15 veces por día un litro y medio más de líquido para esa persona esto es un cálculo que se hace habitualmente así muy a ojo de buen cubero como se dice pero es como para dar una aproximación pero el requerimiento básico de una persona con una actividad promedio es de 30 mililitros por kilogramo por día pueden encontrar otro tipo de cálculos con 35 40 mililitros pero eso se utilizan para pacientes con shock y pueden haber visto mejor en medicina interna o en otro en los ancianos que tienen una diarrea severa o de diarrea tipo colérica hay que utilizar sales de rehidratación oral o una hidratación endovenosa esto quiero aclarar lo de la hidratación endovenosa que tiene que ser con solución fisiológica ni dextrosa ni rínger solución fisiológica en un paciente cuando se va a usar la hidratación endovenosa por supuesto en el paciente que no tolere la vio oral que esté con vómitos no le van a prescribir digamos la hidratación por vio oral no lo va a vomitar eso está claro el otro que va a requerir tratamiento por vio endovenosa es el paciente que esté hipotenso o sea el paciente que tenga signos de shock taquicardia hipotensión ese paciente debe recibir hidratación por vio endovenosa por favor tenganlo presente a esto porque es un error frecuente no ustedes de decir ah paciente tiene diarrea hidratación bebidas o sale hidratación oral la presión está con 80 de presión y por vio oral no vio oral nada ese paciente debe recibir tratamiento por vio endovenosa y generalmente se pasa cuando está hipotenso se hace agoteo libre hasta que el paciente recupera una presión arterial que se diga 100 por ejemplo con solución fisiológica uno será un poco más prudente si es un paciente con insuficiencia renal en diálisis o con insuficiencia cardíaca por supuesto es una situación particular para el resto de las personas goteo libre hasta que recupere la presión arterial con que con solución fisiológica después si tolera la vio oral por supuesto seguirán por vio oral con el cálculo que está puesto un poco más arriba bueno lo que decía 100 de arrea leve a moderada pueden utilizar bebidas deportivas caldos jugos frutos de manzana esto es una cuestión histórica la 7up aporta muy poco potasio por ahí hay mitos que siguen dando vuelta que la 7up le aporta potasio mentira no aporta potasio no tiene lean lo que dice la botella el Gatorade y el Powerade son estas bebidas deportivas tienen un aporte mínimo de potasio y por supuesto lo ideal son las sales de rehidratación oral que es recomendable en los cuadros más severos de diarrea o que haya deshidratación lo que pasa es que aunque son lo ideal el sabor que tienen es horrible y bueno hace que la gente muchas veces no lo tome los probióticos y prebióticos la evidencia científica está demostrada para los cuadros de diarrea asociadas a antibióticos generalmente antibióticos de amplio espectro que son de uso prolongado más de 7 días los que han demostrado algo son Saccharomyces Boulard y el Enterococo después hay montones de otros probióticos pero no está tan demostrado el salicilato de bismuto les recuerdo que en nuestro país no hay salicilato de bismuto el bismuto que se vende líquido es hidróxido de bismuto no tiene una demostración tan clara como el salicilato en general puede reducir las deposiciones en un 40% la frecuencia de las reposiciones y la droga que efectivamente reduce las deposiciones que tiene una eficacia perfectamente demostrada y en esto quiero aclarar es un efecto sintomático es la loperamida se dan los comprimidos son de 2 miligramos se da una dosis de carga de 4 miligramos y se puede repetir cada 8 12 horas hasta 8 miligramos por día la inmensa mayoría de las guías sugiere no utilizarla más de 2 días loperamida algunos pueden estirarlos hasta 3 días pero por qué porque la loperamida por su mecanismo de acción termina inhibiendo la motricidad y solamente puede utilizarse en pacientes esto lo quiero dejar absolutamente en claro en pacientes que tengan diarrea aguda sin signos de compromiso bacteriano o sea que no tengan fiebre que no tengan dolor abdominal esos son los pacientes que pueden recibir loperamida un paciente que tenga síntomas de diarrea invasiva sangre en materia fecal moco en materia fecal fiebre dolor abdominal ni que hablar de defensa de signos de peritonismo la loperamida está totalmente contraindicada en los menores de dos años también está totalmente contraindicada porque es un opioide y atraviesa barrera hematoencefálica a los dos años después cuando ya la barrera está bien no la atraviesa entonces tengan presente esto loperamida es la droga digamos con mayor evidencia disponible a la hora de la mejoría sintomática reduce la frecuencia de las diarreas alguien que a lo mejor iba 20 veces al día termina haciendo 5 o 7 imagínense cualquiera es un beneficio interesante no cura no hace otra cosa reduce la frecuencia de las diarreas y totalmente contraindicada en personas que tengan signos de diarrea entero invasiva quiero que eso les quede absolutamente claro cuando hay signos de invasión la opción de diarrea con fiebre con dolor abdominal con moco o con sangre puede ser alguno de estos antibióticos por favor leanlos levofloxacina ciprofloxacina acitromicina tengan presente acitromicina y ciprofloxacina que son las drogas que están disponibles en los centros de salud así que de manera gratuita entonces bueno esas tenganlas bien en claro porque son fáciles de disponer y la gente las puede recibir de manera gratuita me meto brevemente en constipación funcional la definición esta veanlo uno puede hablar solamente de constipación funcional cuando nada de este listado está presente o sea una constipación que aparece más de los 50 años que acompaña pérdida de peso antecedentes familiares de cáncer de colon no es constipación funcional hay que buscar causas si la persona tiene constipación de reciente inicio asociado a anemia sagrado intestinal a prolapso rectal no es constipación funcional hay que estudiar las causas y ni que hablar si obviamente el paciente tiene tumoraciones abdominales cambio en la forma de la defecación porque son signos de que hay un compromiso de un cáncer colónico entonces por favor tengan en claro este listado porque paciente que tenga cualquiera de estas cosas no puede ser no es constipación funcional en esto es importante porque a la hora de ofrecer un tratamiento farmacológico como les dije al comienzo el manejo de la constipación el manejo farmacológico de la constipación jamás puede iniciarse si antes no se hicieron cambios en el estilo de vida en las formas de alimentarse y en la actividad física no pueden iniciar un tratamiento con fármacos a una persona que vive tomando té comiendo queso que no come ni frutas ni verduras no lo pueden hacer es una mala praxis es una hiatrogenia hacer eso y el paciente va a pedirme algo no nada usted tiene que hacer las cosas como se tienen que hacer debe incorporar fibras podrán incorporar bien en fibras en presentaciones farmacéuticas pero el paso es la incorporación de fibras en la alimentación frutas y la incorporación de una adecuada hidratación por supuesto y por supuesto y lo otro que les comentaba la actividad física entonces esto es fundamental a la hora de iniciar una terapéutica racional de una constipación funcional lo otro que siguen es bueno cuando hay estas fibras pueden haber unas fibras que tienen efecto que son como formadores de bolo que ayudan a esto pero no necesariamente se compra en la farmacia se pueden comprar en las dietéticas por ejemplo cuando todos estos pasos ya se han hecho y la constipación persiste se pueden usar laxantes osmóticos o drogas que son secretoras y al último los estimulantes o las enemas o los prokinéticos ¿cuáles son los formadores de bolo? ¿por qué se dice formadores de bolo? porque son fibras o sustancias que toman agua se inflan dentro del intestino y generan un efecto mecánico que estimula la motricidad intestinal quiero que eso se quede absolutamente claro esto que te ha puesto en rojo que dice se debe acompañar de líquido es una indicación que deben hacerle sí o sí a los pacientes el cilium la cáscara de gispagula eso se puede comprar la forma farmacéutica que ahí están las marcas el concil los tamosil o simplemente ir a una herboristeria y pedir cilio les va a salir un poco más económico en general es una cucharada de estas semillas de cilio que se pueden poner en una ensalada la pueden poner hasta en una milanesa con en vez del rebosador le meten el cilio pero cuando se consume el cilio ya sea la forma farmacéutica o la forma comprada en la herboristería o en la dietética se tiene que acompañar de mucho líquido si no no surte efecto ¿qué quiero decir mucho líquido? más de 250 centímetros cúbicos de agua de agua o si un jugo si es con un jugo de fruta mejor van a perder la eficacia del tratamiento si no lo acompañan con líquido quiero que este concepto también quede absolutamente claro el tratamiento no va a ser efectivo si no es acompañado de abundante líquido al momento que se toma la fibra que se consume la fibra o las formas farmacéuticas que vienen en presenta el agar agar es un laxante un formador de bolo muy bueno se puede conseguir insisto en herboristerías las formas farmacéuticas no vienen solas vienen mezcladas con drogas que son irritantes entonces no hay que considerar el agar agar dentro de las cosas que se pueden comprar en la farmacia sino es mejor buscarlos en las dietéticas o en herboristerías donde se venden de manera aislada nuevamente con mucha fibra con mucho consumo de líquido los laxantes son los osmóticos el polietilén glicol el musílago la lactulosa la lactulosa en general viene en formato líquido o sea ya viene hidratada el polietilén glicol se debe acompañar con líquidos tiene la ventaja el sobre de 17 gramos que se puede hasta meter en el agua en el agua caliente para el mate o preparar un té un café con esto no hay ningún problema se puede tomar frío o caliente es muy la molécula es muy muy versátil el musílago también es otra opción pero bueno el polietilén glicol es uno de los tratamientos aunque el prospecto sugieren utilizarlo más de 14 días se puede utilizar varias semanas sin ningún tipo de riesgo simplemente es una molécula que no se absorbe que toma líquido y transforma le aumenta el volumen a la materia fecal y le hace más gelatino eso es todo lo que hace los secretores como el inaclotide vienen en comprimidos esto viene en cápsulas hay que aclarar que estas cápsulas no hay que morderlas no hay que tragarlas si el paciente no la puede tragar o le cuesta tragar cápsulas por favor no lo prescriban porque va a perder la eficacia ese es el punto los detalles de la farmacodinamia por favor leanlos ustedes y los otros como el luisacodil el picosulfato de sodio el hidróxido de magnesio o los cenócidos que eso también se pueden conseguir en una dietética o nerviosteria son fibras y son drogas que tienen un efecto estimulante o sea irritan la mucosa colónica y esto está bien estimula la catarsis de manera aguda rápida pero con el paso de los meses generan tolerancia tiene que ser la última opción para esto para el tratamiento de la constipación crónica cuando hay una constipación aguda que puede ocurrir en un post quirúrgico que puede ocurrir en una persona que permanece mucho tiempo acostada o en reposo por alguna otra causa o nada se comió una fondue de queso y con un montón de té que se constipó bueno acá sí se pueden utilizar como primera elección los laxantes estimulantes de la motilidad colónica pero en un par de dosis nada más o también la alina clotida lo que pasa es que la alina clotida viene en la caja de 30 cápsulas no tiene ningún sentido cuando se van a usar solamente uno o dos la lactulosa es una forma bastante práctica que se puede utilizar y económica son 10 gramos una cucharada sopera cada seis horas hasta que se produzca la catarsis produce mucho ruido muchos borborismos a veces algo de dolor pero bueno ayuda a revertir la constipación aguda cuando hay un fecaloma no queda más remedio que utilizar una enema evacuante lo ideal son las soluciones hipertónicas todos van a conocer habrán escuchado esto del enema de Murphy que uno lo prepara con leche con agua oxigenada cada uno tiene su fórmula la verdad que tiene que ser una solución hipertónica solución fisiológica es más que suficiente para lograr el efecto se debe pasar entre medio litro a un litro lento en el decúbito lateral izquierdo y esto se puede hacer dos veces al día hasta tres veces por día y a veces si hay el supositorio de glicerina tiene la opción de lubricar porque muchas veces estos fecalomas son muy duros y lastiman la mucosa al salir esa es la forma recuerden los fecalomas hay que hidratarlos con soluciones hipertónicas el bendito enema de Murphy hay mil formas de prepararlos cada uno es como si dijeran las empanadas en Argentina los salteños los tucumanos cada uno tiene su receta el edema de Murphy en cada hospital tiene su receta no importa cual sea mientras sea una solución hipertónica media hora de medio litro a un litro hasta tres veces por día pasarlo de manera lenta en media hora en decúbito lateral izquierdo que esto permite una mejor distribución en el colon y que no se elimine ahí no más por supuesto el líquido quede con la materia fecal y la vaya reblandeciendo así que bueno nunca se olviden de las medidas generales para la constipación crónica que es imprescindible yo dejo de presentar pantalla y empiezo a leer algunas de las preguntas que sé que han estado haciendo ahí en el chat que fueron apareciendo perdón amplio otra cosa bueno ahí Facundo que preguntaba el tema del del omeprazol las dosis que están puestas en el aula ahí en el aula virtual y en la clase que di es dosis mínima y dosis máxima si la dosis máxima por el caso de omeprazol es de 80 miligramos serán 40 a la mañana y 40 miligramos en la noche si la dosis máxima de eso omeprazol es 40 miligramos serán 20 a la mañana y 20 a la noche eso es la forma ranitidina endovenosa todavía siguen en las presentaciones la verdad es que si uno piensa en la fisiopatogenia que sugieren para la producción de cáncer una ampolla endovenosa de manera aislada no tendría ningún riesgo de producir un cáncer porque sería para usos crónicos alguien que se retiró pues se tuvo que ir a vacunar otras cosas el el chía si funciona igual que el cilio la verdad que no no he leído sobre chía si chía tiene que ver con la reducción del colesterol pero como estimulante o como formador de bolo la verdad que no he leído nada al respecto puedo averiguarse ya en la publicación a ver que más quedaría para el próximo teórico que va a ser diabetes así que si me recuerdan no investigo eso que pasa con el chía y el cilio para futuras apendicitis si querés abrir el micrófono Rizuela preguntalo no termino de entender esa tu pregunta si al ser semillas y al consumo constante puede tener un riesgo para apendicitis es decir que se que se puedan meter en el conducto del apéndice mira el tema de las semillas y que puede ser apendicitis también es algo que ha sido también muy discutido con los divertículos y la diverticulosis es más un mito que una demostración científica digamos muchos sugieren no utilizar semillas en las personas que padecen de divertículos diverticulosis la fisiopatogenia de eso es muy intentadora que la semillita se mete en la bolsita del divertículo y eso es lo que ocasiona la diverticulitis también la apendicitis la verdad es que no hay más allá de este razonamiento lógico hasta el año pasado que había revisado el tema no hay trabajos que avalen que las personas que consumen más semillas tienen más riesgo de apendicitis o de diverticulitis esto lo revisé hasta el año pasado y no estaba demostrado es una es una idea que es tentadora desde el punto de vista lógico pero no hay una demostración científica que realmente sea así la cáscara sagrada es un cenócido la cáscara sagrada la pregunta ahí está dentro del cen es muy útil para constipación sí pero es irritante su mecanismo de acción es producir una irritación en la mucosa colónica y eso estimula las contracciones entonces cuidado porque no es la primera línea es de las últimas líneas de tratamiento y todos los irritantes en general producen muchos borbóricos muchos ruidos y a veces dolor nunca le pueden indicar una de estas drogas que son irritantes a un paciente que tenga colon irritable porque le van a desencadenar una tremenda crisis de dolor no se recomienda el uso de estas sustancias en una persona con colon irritable y constipación por colon irritable bien ¿alguna otra pregunta? yo le pregunté sobre la cáscara sagrada un paciente por ejemplo con celíaco que toma cáscara sagrada ¿sería como algo contraproducente? el celíaco digamos si es un celíaco que hace su dieta no va a tener ningún tipo de inflamación en la mucosa digestiva que el celíaco el problema lo tiene en duodeno yeyuno está en la primera porción del duodeno y no es en colon no habría ningún problema con eso obviamente si es un celíaco que no hace la dieta va a tener diarrea permanentemente así que no haría falta un laxante para un celíaco el celíaco digamos si está bien controlado sí lo podría tomar pero no es una buena idea porque termina siendo un irritante es la última opción pero mientras no sea trigo avena cebado centeno alguna de estas cuatro no hay problema alguien pregunta la entero germina como un probiótico para el tratamiento de la diarrea los probióticos los probióticos y los prebióticos es un un grupo de digamos la micro hablemos de la microbiota intestinal está siendo estudiada en montones de de patologías como etiología de hasta de enfermedades reumáticas hasta hay algunos grupos un artículo publicado hace poco donde ha relacionado la microbiota intestinal con el desarrollo de hipertensión arterial esto son novedades novedades así muy muy recientes entonces la microbiota la calidad de la microbiota intestinal también ha sido relacionada con patologías autoinmunes con peor evolución del COVID de la neumonía por COVID hay muchísimo escrito lo que yo le mencioné el que está en el habla virtual sobre la prevención de la diarrea asociada a antibióticos son los dos que están escritos ahí nada más son los que tienen digamos una demostración clara basada en evidencia e indiscutible el tema esto la entero germina no sé cuál tiene siempre hay que saber diferenciar digamos cuál es la bacteria o el hongo que está en estos compuestos el sacaromis cegulardi enterococofesium se me fue el nombre del otro cuál es el germen o el o el hongo que está dentro de estos probióticos porque es lo que está estudiado en particular van a ver estudios con kefir que es un tipo de fermento de origen de origen árabe que está muy de moda en todas las dietéticas o las casas naturales y demás pero la demostración todavía está por verse es un tema interesantísimo hay muchísimos estudios pero insisto que el mensaje claro a hoy agosto del 2021 lo que no hay ninguna duda es para la prevención de diarreas asociadas antibióticos todo lo otro es podría ser lo mismo el listado de todos estos vacilos clausil no los conozco hay que ir uno por uno y ver cuál es la evidencia que avala el uso de tal prebiótico o probiótico para tal o cual patología es un campo bastante nuevo empezó hace unos 20 años el estudio pero en los últimos 5 años ha recobrado muchísimo interés lo que pasa es que las investigaciones que hay son todas 30 40 50 60 pacientes no mucho más no suelen tener grupos controles son seguimientos a corto plazo de 2 meses 6 meses y la verdad que lo que uno necesita en esto son seguimientos a lo mejor a 3 5 años cuando hablamos de patologías autoinmunes de remisión de patologías autoinmunes los han relacionado también con la diabetes con la dislipemia la microbiota a la microbiota intestinal información hay de sobra pero insisto por ahora son todos trabajos bastante pequeños y lo que ustedes tienen que ver es puntualmente cada uno de los gérmenes veo que se están yendo no hay problema es libre el que quiera hacer otra pregunta yo me quedo un ratito más para contestarlo si no están liberados buenas tardes y un gusto muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias, profesor.